Música Herling y Zitas jugaban por la novena fecha de la primera vez del torneo de rugby de la Urba. Cinco minutos antes de que finalizara el partido, el jugador de Herling, Lucas Pierasoli, recibió un fuerte golpe. Tras el impacto, el joven de 28 años, que se desempeña como tercera línea del equipo, hizo un paro cardiorrespiratorio y debió ser trasladado de urgencia al hospital Posadas. Ayer domingo, las autoridades sanitarias del hospital confirmaron que sufrió muerte cerebral. Tenía fracturadas dos vértebras, comprometida la médula y edemas en la cabeza. Lucas estuvo conectado a un respirador artificial, pero las serias lesiones le quitaron la vida. El hecho se produjo en los últimos minutos del partido ante Zitas, cuando Pierasoli, tras un rack, quedó tendido en el piso. Los jugadores cayeron sobre él y no se pudo volver a levantar. Estaba consciente, pero le faltaba el aire. Los médicos de ambos clubes lo auxiliaron de inmediato, le hicieron reanimación y lograron sacarlo de la situación de paro. E inmediatamente lo trasladaron al hospital Posadas, donde fallecería al día siguiente. A través de sus redes sociales, el club anunció que las instalaciones de la institución permanecerán cerradas mientras acompañan a la familia en este difícil momento. Fuerza Lucas, todo el club está con vos, escribieron. Su papá Billy lo despidió en un posteo desde las redes sociales. Hoy se me fue, uno de los cinco, Lucas, el fan de Racing. Se fue en su salsa, jugando su deporte, rodeado de cientos de amigos. No hay palabras, no hay razones, solo las cosas pasan. Lo voy a extrañar mucho, pero también sé que tengo que estar para los otros cuatro. Lo recordaremos con alegría, sabiendo que de arriba nos va a cuidar. Te amaré por siempre, Lucas. Su hermano Mateo expresó en su cuenta de Instagram. Te amo, te amé y te amaré por siempre, Luqui. Cuidame desde donde estés. Siempre fuiste mi ídolo. Desde Super Canal Noticias le hacemos llegar a su familia, amigos y club, nuestro pésame en este triste momento. Gracias. 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 Gracias.